No me espera perdida Que la paz y la gracia de nuestro señor sea con todos vosotros En algún momento hemos visto a personas que se persignan O hemos visto un acto de procesión O hemos visto de repente prenderle velas y llevarle flores Tal vez con el más puro sentimiento de agradar a Dios O por lo menos eso es lo que pensamos Pero estaremos haciendo algo bueno, estaremos haciendo algo malo Y algunos de repente sin saber lo estamos haciendo ¿Qué quiere decir esto? Que hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante La idolatría ¿Qué es la idolatría? ¿Cómo se hace idolatría? ¿Qué pasa con las personas que hacen idolatría? ¿Qué recomienda Dios referente a este tema? Entonces vamos a aclarar todas estas situaciones Porque algunos de nosotros todavía no hemos comprendido realmente Hasta dónde abarca la idolatría, ¿no? Muy bien ¿Qué es idolatría? Vamos a comenzar simplemente por el concepto La idolatría es la reverencia o la adoración a algo Y cuando digo algo es cualquier cosa Desde una situación sustantiva hasta algo físico En el camino vamos a poder comprender Está relacionado directamente con vanidades Con el paganismo Con dioses ajenos Generalmente esto se ha materializado Tanto desde el tiempo del principio Desde el tiempo de Moisés Con la veneración o el culto rendido A dioses ajenos que no había mandado Dios Libro de Éxodo capítulo 20 Versículo del 1 al 5 Vamos a partir por ahí porque es la parte primordial ¿Qué es lo que dijo Dios en el primer momento? En el principio Éxodo capítulo 20 versículo 1 En adelante hasta el 5 dice Y habló Dios todas estas palabras diciendo Dios mismo es el que habla Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de siervos Ajá En Egipto era un lugar donde obligaban a servir a dioses ajenos A dioses paganos Y luego dice No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen Ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra Dios manda que el hombre no se haga ningún tipo de imágenes Ni de lo que está en el cielo Ya sea el sol, la luna, los ángeles, qué sé yo Ni de lo que está en la tierra De repente imágenes de personas Estatuas debajo de la tierra De repente algunos animales Marinos, delfines En fin Mucho Dios prohíbe Y luego recalca Esa es la parte más importante 5 El versículo 5 No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Esto es lo que debemos hacer No inclinarnos Quiere decir no reverenciar Ni tampoco honrarlos Algunos de nosotros De repente le prendemos velitas O le llevamos flores O le rezamos Creyendo que a través de la imagen Dios va a escuchar nuestras oraciones Y hay algunos que lo hacemos Pero con el más puro sentimiento De agradar a Dios Pero esto el Señor prohíbe No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Dios es celoso Dios no quiere que le clamemos Por intermedio de algo A Dios Sino que directamente Hay que clamarle a Dios Como dice Jeremías 33.3 Clama a mí Y te responderé Continuando Dice Porque yo soy Jehová Tu Dios Fuerte Celoso Que visito la maldad De los padres Sobre los hijos Sobre los terceros Y sobre los cuartos Esto quiere decir Sobre la tercera generación Y sobre la cuarta generación Quiere decir Sobre nuestros nietos Y sobre nuestros bisnietos De padres a hijos A nietos Hasta la cuarta generación Es lo que Dios Mira la maldad Esto es que por culpa de ellos A veces Los hijos o los nietos Pueden pagar las circunstancias Pueden pagar el precio Más adelante vamos a ver Un poco más amplio de esto Ahora Esto mira a Dios A los que le aborrecen Listo Vamos a continuar Y nosotros aquí podemos decir Dios no permite Absolutamente hacerse Ninguna imagen No inclinarse Ni prenderle velas Ni llevarle flores Nada Ningún acto de reverencia Ni ningún acto De adoración Eso es lo que el Señor Prohíbe Ok Ahora Pero por qué Por qué Dios No permite Que se hagan estas imágenes Se hagan estos tallados Estas estatuas Que hoy en día Vemos Y vemos en gran cantidad Libro de Deuteronomio Capítulo 4 Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 15 Y 16 Esto ha nacido Desde el tiempo Del Antiguo Testamento Ustedes sabrán Que el pueblo egipcio Era un pueblo Exageradamente Idólatra Y obligaba A los hebreos A adorar A sus dioses Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 15 Dice así Guardad pues Mucho Vuestras almas Pues ninguna Figura Vistéis El día En que Jehová Habló con vosotros En medio del fuego Porque no os corrompáis Y hagáis para vosotros Escultura Imagen De figura Alguna Efigie De varón O hembra En la versión Dios habla hoy Mucho más sencillo Advertencia Contra la idolatría Dice El día En que el Señor Habló con ustedes En medio del fuego En el monte de Oreb No vieron ninguna figura Obviamente Dios no se manifestó A Moisés Bajo alguna imagen Bajo alguna figura Nada Tengan pues Mucho cuidado Dice De no caer En la perversión De hacer figuras Que tengan forma De hombre O de mujer Ya que en el primer momento En que Dios Entrega sus diez mandamientos En dos tablas de piedra Moisés no vio Ninguna figura Por eso es la razón Que también Dios Se anticipó No vaya a ser Que hagan Al verme Alguna figura Y se perviertan Entonces Dios Advierte Que no se haga Ningún tipo de imagen Ni de estatua Pero a pesar Pero a pesar de la advertencia Que Dios da Y de lo que Dios Prohíbe Que es lo que hizo La humanidad Y en estos tiempos Se ve con mayor relevancia Libro del profeta Isaías Capítulo 46 Versículo 6 y 7 Vamos a ver Que nos dice Las escrituras Profeta Isaías Capítulo 46 6 y 7 Dice Sacan oro del talego Y pesan plata Con balanzas Alquilan un platero Para ser un dios De ello Y se humillan Y lo adoran Se dan cuenta En la versión Dios habla Hoy Lo dice de esta manera Hay quienes Sacan mucho oro De sus bolsas Y pesan plata En la balanza Luego contratan Un artesano Que les haga un dios Para inclinarse Ante él Y adorarlo Esto es lo que Hoy en día Vemos Estimados hermanos Lo estamos hablando Como para que puedan Tener conocimiento Que las acciones De veneración A cualquier tipo De imagen Dios prohíbe No está bien Rendirle culto Ni inclinarse Ni inclinarse Ante ellas Para adorarlo Dice Versículo 7 Lo cargan Sobre sus hombros Y se lo llevan Esto se refiere A las procesiones Donde muchas veces Se carga en el hombro Las imágenes Las estatuas Y lo hacen pasear Por diferentes lugares Creyendo que es Una veneración A Dios Pero eso está mal Luego dice Lo colocan Sobre un soporte Le hacen un altar Lo hacen sentar Lo colocan Sobre un soporte Y ahí se queda Sin moverse De su sitio Porque no caminan No hablan No sienten No hacen nada Tiene manos Pero no palpan Tiene ojos Pero no ven Tiene pies Pero no caminan Eso lo escribe Entonces aquí lo mismo El Señor está advirtiendo Que no se hagan Estas acciones Es malo Dios prohíbe Tengamos mucho En cuenta Esta situación ¿Qué más es lo que Hizo la humanidad? Luego dice Que lo cargan Sobre sus hombros Y lo ponen Dice En sus soportes Algunos de estas Imágenes Están puestas Inclusive En los templos Libro de Segunda De Reyes Capítulo 17 Versículo 29 33 Al 41 A ver Segunda de Reyes Capítulo 17 Versículo 29 Primero Dice así Pero cada nación Se hizo sus propios dioses En sus ciudades Donde habitaba Esto es así En Tarma Por ejemplo Aquí en Perú Se conoce mucho El Señor de Muruguay Quien ha tenido La posibilidad De poder conocer Y ver de cerca Se habrá dado cuenta Que todos los meses De octubre Se reúne una multitud De gente Y si se va Para Equipa Tiene otro Lima Huancayo Tacna Y todos los pueblos Tienen sus propios dioses Sus propias imágenes Sus propios santos Que se les llama Estas acciones Estimados No es lo correcto No está bien Porque ya estamos viendo Que Dios prohíbe Luego dice Cada nación Se hizo sus propios dioses En las ciudades Donde habitaba Y lo puso En sus templos De los lugares Más altos Que habían construido Y lo puso En sus templos ¿Dónde lo llegamos A poner? Lo llegamos a poner Muchas veces En los templos En las iglesias Estas imágenes Del Señor Jesucristo Crucificado Claro que al ver Nos da la impresión Y nos sensibiliza El corazón Como para poder Tomar un poco Más de conciencia Pero no es lo correcto Dios prohíbe Las imágenes Dios prohíbe Inclinarse O tomar alguna acción De reverencia Ante ellas Versículo 33 Segunda de Reyes 17-17-33 Así que Aunque rindan culto Al Señor Y siguen adorando A sus propios dioses Aunque rinden culto A Dios ¿Cómo pueden servir A Dios? Y al mismo tiempo Honrar a sus imágenes Temían a Jehová Y honraban A sus dioses Según la costumbre De las gentes De donde habían Sido trasladados Muchas de las personas Hoy en día Tratan de buscar a Dios Y tratan de allegarse A cumplir con Dios Como Dios manda Pero todavía Sigue habiendo Imágenes Sigue habiendo Estatuas Sigue habiendo Tallados Sigue habiendo Amuletos En nuestras casas Y eso está ceñido A nuestros corazones Porque muchas veces Hasta por inconsciencia Al ver a una imagen Por ejemplo De algún santo O del Señor Jesucristo Que se hace por inconsciencia Y hace persigna Y eso no es ordenado Por Dios Muchas veces De repente Cuando ve a un muerto Por ahí En algún lugar Y pasa por la calle La gente acostumbra A persignarse Supuestamente Se acuerda de Dios Y encomienda El alma De aquella persona En las manos de Dios Pero no es Lo que manda Las escrituras Esa señal Vamos a ver Que en el Apocalipsis Describe Que van a Van a perecer En el lago de fuego Y eso es peligroso Eso para nadie Se quiere Estamos en Segunda de Reyes 17 34 Dice Hasta hoy Hacen Como primero Que ni temen A Jehová Ni guardan Sus estatutos Ni sus ordenanzas Ni hacen Según la ley De los mandamientos Que prescribió Jehová A los hijos De Jacob Al cual Le puso Nombre de Israel 35 Con los cuales Había Jehová Hecho pacto Y les mandó Diciendo En el tiempo antiguo Dios hizo un pacto Y les mandó Diciendo No temeréis No temeréis A otros dioses Ni le adoraréis Ni le serviréis Ni le sacrificaréis Absolutamente Ningún tipo de acción De reverencia Ante ninguna imagen Ante nada 36 Más Más a Jehová Que os sacó De tierra De Egipto Con grande Poder Y brazo Extendido A este Temeréis Y a este Adoraréis Y a este Haréis Sacrificio Y sepan Que Jehová Nunca se manifestó Mediante Ninguna imagen Por eso Ya hemos Explicado Que es la razón Por las cuales Dios No ha preferido Mostrarse Mediante nada Porque no vaya a ser Que hay en alguna imagen Y se corrompa La tierra Versículo 37 Los estatutos Y derechos Y ley Y mandamientos Que os dio Por escrito Cuidaréis Siempre De ponerlos Por obra Y no temeréis Dioses Ajenos 38 No olvidarse Del pacto Que hice Con vosotros Ni temeréis Dioses Ajenos Mas temed A Jehová Vuestro Dios Y él os librará De mano De todos Vuestros enemigos Dios quiere Que la humanidad Les sirva Directamente Le tema Directamente A Dios No a través De ninguna Representación Ni ninguna Imagen 40 Pero ellos No escucharon Antes hicieron Según su costumbre Antigua Porque En nuestros días Nosotros No respetamos A las imágenes Porque nos han enseñado Sino que es por costumbre Esto viene de nuestros Padres Y los padres De ellos Y sus antepasados Esta representación De idolatría Viene desde los tiempos Pasados Versículo 41 Así temieron A Jehová Aquellas gentes Juntamente Sirvieron A sus ídolos Y también A sus hijos Y a sus nietos Según Lo que hicieron Sus padres Así hacen Hasta hoy Estoy completamente Seguro de esto De que nunca Nos han enseñado Bíblicamente O bajo algún Fundamento De que Servir a las A las imágenes O prenderle Vela O llevarle Flores Orarle Rezarle No ha sido Fundamentado Mediante las Sagradas Escrituras Pero como hemos Aprendido Por una situación Del tiempo De padres A hijos Y así se fue Transmitiendo Esta enseñanza Se dan cuenta Esto es una profecía Que se escribió En el antiguo Tiempo Y en este Tiempo Se está cumpliendo Mire Uno puede pensar Que así está Agradando a Dios Pero en realidad ¿A quién estamos Ofreciendo Estos votos? Libro de Jeremías Capítulo 11 Versículo 12 Y 13 E irán Las ciudades De Judá Y los moradores De Jerusalén Y clamarán A los dioses A quienes Queman ellos Inciensos Los cuales No los podrán Salvar En el tiempo De su mal En la versión Latinoamericana O la Biblia Católica Dice así Entonces la gente Irá Y los habitantes De Jerusalén Irán a pedir Ayuda A los dioses A los cuales Ofrecen incienso En las procesiones Ustedes se han dado Cuenta Que hay personas Que van con un Incensario Adelante Y van quemando Incienso Y mirra Estas cosas Se hacen Pero dice Esos dioses No podrán Salvarlo Cuando llegue La calamidad Porque tienen Tantos dioses En cada ciudad Como los habitantes De Jerusalén Han levantado Tantos altares Para ofrecer Incienso A Baal Como en las calles Y en las ciudades Esto tengamos Mucho en cuenta En la versión Profética Dice Porque según El número De tus ciudades Fueron tus dioses Así como ya hemos Hablado en cada pueblo Hay diferentes Tipos de santos Y diferentes tipos De dioses Según el número De tus ciudades O Judá Y según el número De tus calles O Jerusalén Pusiste Altares De ignomia Altares Para ofrecer Saumerios A Baal Baal Que es Con lástima Y con pena Tengo que decirles Que estamos ofreciendo Estos sacrificios Al diablo A Baal Quiere decir Diablo Satanás O demonio Como lo conozcamos Pero estamos ofreciendo Al mal No estamos ofreciendo A Dios Así que tengamos En cuenta Y hay que Corregirnos De esto Que recomienda Dios Cuando ya todas Estas cosas Están consumadas Levíticos Diecinueve Cuatro La recomendación La da el mismo Señor No os volveréis A los ídolos Ni haréis para vosotros Dioses de fundición Yo Jehová ¿Cómo son estos Dioses de fundición? Hace unos años Atrás De repente Unas décadas La mayoría de las personas Acostumbraban Llevar una medalla En el pecho Con un crucifijo Ya sea de plata O de bronce En fin Pero esos son Fundiciones Que se han hecho A través del tiempo Y no haréis Para vosotros Dioses de fundición Yo Jehová Dios mismo Es el que está Hablando Éxodo Capítulo 20 Versículo 23 y 24 No hagáis Conmigo Dioses de plata Ni Dioses de oro Os haréis Altar de tierra Harás para mí Mira ve Dios no quiere Que le hagan Ni fundiciones De plata Ni de oro No hagas Dice este tipo De dioses Altar de tierra Harás para mí Y sacrificarás Sobre él Tus holocaustos Y tus pacíficos Tus ovejas Y tus vacas En cualquier lugar Donde yo Hiciere Que esté la memoria De mi nombre Vendré Y te bendeciré Dios no quiere A través de las imágenes Si no dice Quiere que le ofrezca Un altar Hecho en la tierra Directamente a Dios Tus sacrificios Y tus vacas No a través De unas imágenes Esto hay que Esto hay que tener cuidado Estas recomendaciones Que Dios da ¿Qué más? Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 14 15 Y 16 No andaréis En pos de dioses ajenos De los dioses De los pueblos Que están en vuestros contornos En nuestro contorno Hay muchos Muchos dioses Ustedes pueden conocerlo mejor Por ejemplo Santa Rosa de Lima Señor de Muruguay Virgen de Chapi Virgen de Guadalupe En fin Hay muchos Enumerados Serían muchísimos Esto dice No andaréis En pos de dioses Que están en vuestros contornos Y si todavía Estamos sirviendo Tal vez por lo que nunca Nos han enseñado Reflexionemos Porque la paga Va a ser difícil Va a ser bravo Versículo 15 Porque Dios Es celoso Dios no quiere Que le hagamos algo En representación de Él Jehová Dios En medio de ti está Porque no se inflame El furor de Jehová Contra ti Y te destruya Sobre las de la tierra No ve Dios se enoja Y puede encenderse Su furor Si nosotros Seguimos en pos De estos dioses Paganos Que no hemos conocido Deuteronomio Capítulo 17 Versículo 3 Que hubiere ido Y servido A dioses ajenos Y si hubiere inclinado A ellos Ora al sol O a la luna Y a todo el ejército Del cielo Lo cual Yo no he mandado Hay muchas personas Que tienen la imagen Del sol En una medalla En un collar Y a eso Lo rinden Como un amuleto Le rinden Una reverencia especial Ora al sol O a la luna O a las estrellas O a nada Ninguna cosa La cual no he mandado A veces tenemos Un crucifijo Del Señor Jesucristo Crucificado en el pecho O llevamos una medalla Con una cruz Y le rendimos reverencia Hasta por inconsciencia Y cada vez que pasamos Un momento De peligro Nos acordamos Y esa crucecita Lo tenemos Eso no está bien Porque así se enciende El furor de Jehová Eso no ha mandado Dice el Señor ¿Qué pasará Si nosotros No queremos Dejar a los ídolos? Esto va a ser Una situación complicada Ahora vamos a ver ¿Qué sucederá Con aquellas personas Que fabrican? Hay muchas personas Que son artesanos Y fabrican esto Claro como también Se compra Entonces muchos fabrican Entonces ¿Qué pasará? Para ellos también Hay sentencia Porque están Consintiendo la idolatría Libro de Deuteronomio Capítulo 27 Versículo 15 Maldito el hombre Que hiciere Escultura O imagen De fundición Abominación Es a Jehová Obra de mano Del artífice Y la pusiere En oculto Y todo el pueblo Responderá Y dirá Amén Y la pusieron En oculto Como que parezca Una acción Sobrenatural Como una obra De algún espíritu De algún ángel Pero no es así Ha habido Mano artífice Eso dice El hombre que hace esto Es maldito No es bueno Si estamos construyendo Imágenes Del Señor Jesucristo De los santos Cualquier tipo De imágenes No lo hagamos Porque la maldición De Dios Va a recaer Sobre nuestra familia Sobre nosotros Ya hemos visto Hasta la tercera Y hasta la cuarta Generación Dios visita La maldad Jeremías Capítulo 51 Versículo 17 Todo hombre Se ha infatuado Y es sin ciencia Avergüencese Todo artífice De la escultura Porque mentira Es su vaciadizo Que no tiene espíritu ¿Qué quiere decir esto? Necio e ignorante Es todo hombre Los ídolos Defraudan Al que los fabrica Son imágenes Engañosas Y sin vida Esto es lo que quiere decir Necio es todo hombre Hombre sin ciencia Aquella persona Que hace estas cosas Porque esta escultura Es de mentira No es un Dios de verdad Bueno No hay nada más Que declarar acá 18 Vanidad son Obra de irriciones En el tiempo De su visitación Perecerán Esto es Es grave Y con esto Nosotros tenemos que saber Lo que la escritura dice Referente A qué pasará Con las personas Si no queremos Dejar estas idolatrías Libro de Apocalipsis Capítulo 14 Versículos 9 y 10 Y el tercer ángel Lo siguió Diciendo En alta voz Si alguno adora A la bestia O a su imagen Y toma la señal En su frente O en su mano Si alguno adora A la bestia No está hablando De una bestia De un animal cuadrúpedo Que vamos a adorar todavía No se refiere Solo a eso Sino que se refiere A todas las imágenes Que provienen Vamos a hablar Claro De la iglesia católica Porque es la principal La que ha abierto Toda una gama De idolatría Esto tenemos que hablar Y sé que De repente Para muchos Va a ser chocante Pero es así Como dicen las escrituras Si alguno adora A la bestia Y a su imagen Al adorar esas imágenes Estamos adorando Directamente A esa bestia Al monstruo antiguo Al dragón antiguo Al diablo Y eso es lo que no queremos Que se siga cometiendo Y toma su señal En su frente Ustedes saben ¿Cuál es esa señal? Muchas veces Hemos practicado La señal de la cruz La persignación Con eso Estamos señalándonos Directamente Cada día Que va pasando No hagamos eso Porque si hacemos eso ¿Qué va a pasar? Versículo 10 Este también Beberá del vino De la ira de Dios Va a derramarse La ira de Dios Sobre nosotros El cual está echado En el puro cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego y azufre Delante de los santos ángeles Y delante del cordero Mucha gente piensa Que cuando habla Del fuego y azufre ¿Cuándo será? Que vamos a ser arrojados Esto viene Poco a poco Viene poquito a poquito Consumiéndose Libro de Jeremías Capítulo 50 Versículo 38 Tenemos que darnos cuenta Que lo que las escrituras Dicen Es grave Si no queremos Dejar estas idolatrías Va a ser terrible Jeremías 50 38 Apocalipsis decía Que se derramará El cáliz De la ira de Dios ¿Cómo es que se está Derramando esto? Ya empezamos A sufrir las consecuencias El calor del sol Viene incrementándose Y a causa Del intenso calor Las aguas Se van a ir secando Y van a faltar Las aguas ¿Por qué? Porque tierra Es de esculturas Y en ídolos Se enloquecen Hoy en día Hay tantos ídolos Y muchos de nosotros Ya nos hemos prácticamente Por inconsciencia Estamos cumpliendo Con ellos Debemos tener Mucho cuidado Dejar toda idolatría Dejar toda imagen Algunos en casa Tenemos la imagen Del Señor Jesucristo El Sagrado Corazón De Jesús Que lo llamamos Pero no es La imagen propia Del Señor Jesucristo Eso fue lo que Pintó un pintor En algún momento Y lo ha difundido Por todo mundo Porque en el tiempo Del Señor Jesucristo Nadie estuvo Con su cámara Para tomarle foto No caigamos En estas abominaciones Porque es abominaciones Estas cosas Libro de Deuteronomio Capítulo 11 Versículo 16 16 y 17 Guardaos pues Que vuestro corazón No se infatúe Y os apartéis Y sirváis a dioses Ajenos Y os inclinéis A ellos ¿Qué quiere decir esto? Versión latinoamericana Porque tengan cuidado De no dejarse engañar No se aparten Del Señor Por rendir culto A otros dioses No se inclinen Ante ellos ¿Ves? Versículo 17 El Señor se enojará Contra ustedes Y no les enviará Lluvia Entonces la tierra No dará sus frutos Y muy pronto Ustedes morirán En esa buena tierra Que el Señor Les dará ¿Qué va a pasar? Que a causa Del intenso calor Que va a empezar Lo que lo llaman Calentamiento global De la tierra Por causa De la idolatría Porque el hombre Nunca se ha acordado De servir directamente A Dios Sino a través De sus ídolos Y eso está mal Debemos dejar Toda idolatría ¿Qué más? Deuteronomio 117 Porque el Señor Se enojará Contra ustedes ¿Ve? Dios enviará Su ira Eso es lo que dice Y así se enciende El furor de Jehová No hagamos Que el furor De Dios Se encienda Por nuestras Malas acciones Por la idolatría Es lo que viene La ira de Dios Porque Dios Es celoso Esta situación Que estamos pasando Ahorita Por el tema Del coronavirus Y toda esta situación Es el principio Recién La tierra Va a enfermar Más Y va a ser Peor el sufrimiento El alimento Va a faltar Y cuando no hay Pan que comer El furor de Dios Se va a desatar Con más fuerza Todavía siete veces más Jeremías Capítulo 1 Versículo 16 Y a causa De toda su malicia Proferiré mis juicios Contra los que me dejaron E incesaron A dioses extraños ¿No ve? A causa Dice de ir A dioses extraños Dios derrama Su juicio Su ira En la versión Dios habla hoy Dice Este es el castigo Que voy a decretar Contra esos pecadores Que me abandonaron Y quemaron incienso Y adoraron A dioses extranjeros Que ellos mismos Hicieron La humanidad Mismo crea Sus propios dioses Y sirven A causa de eso Se desata El furor De Dios No hagamos eso Entonces amados hermanos Lo que nosotros Estamos viendo Ni para el fabricante Ni para el que sirve Dios no va a perdonar No va a perdonar Ahora lo que mencionábamos Que algunos de nosotros Hasta por inconsciencia Ya servimos a dioses Ajenos Jeremías Capítulo 2 Versículo 26 Al 28 Como ladrón Que se avergüenza Cuando lo descubren Así quedará Avergonzado El pueblo Y los reyes Y los jefes Los sacerdotes Y los profetas Pues a un árbol Le dicen Tú eres mi padre En la versión Reina Valera Dice A un palo A un tallado De madera Le dicen Tú eres mi Dios Y a una piedra Estas estatuas Que son muchas veces Tallados en piedra Otras veces Son tallados de madera O de yeso O de porcelana O de lo que sea La gente se inclina Como si fuese su padre Como si fuese Dios Tú me has engendrado Le dice el pueblo Pues me volvieron La cerviz Y no el rostro Y en el tiempo De su trabajo Le dicen Levántate Y líbranos Esto quiere decir Que en el tiempo Del sufrimiento Mucha gente Se inclina Y le dice Señor Dios mío Por favorcito Virgen de tal Líbrame De mis problemas Líbrame De mi sufrimiento Le piden Eso está mal 27 Que dicen Aleño Mi padre Eres tú Mi Dios Eres tú Tú me has engendrado 28 ¿Y dónde están Tus dioses Que hiciste Para ti? Levántense A ver si te podrán Librar en el tiempo De tu aflicción Porque según El número De tus ciudades Oh Jehová Fueron tus dioses Dios no quiere esto Y algunas veces Lo que dice Se inclinaron Así como el ladrón Es avergonzado Cuando lo atrapan Así va a ser Avergonzado El pueblo ¿Por qué? Porque muchos De nosotros Ni siquiera Nos damos cuenta Que estamos En idolatría Porque ya por inconsciencia Lo hacemos Cuando caminamos Por las calles Y vemos un muerto Nos persignamos Cuando pasamos Por la puerta De un templo O de una iglesia Y vemos el crucifijo Del señor Nos persignamos Eso está mal Eso es actuar Por inconsciencia Y cuando vemos Un santo Lo mismo Está mal Y esta idolatría Se ha convertido En algo Que la humanidad Ha hecho Pero exageradamente Por eso es que Dios derrama Su ira Ya lo hemos visto Ahora no solamente Es esto También Hay otra parte De nuestras malas costumbres Que Dios lo dice Que es idolatría Porque la parte material De las imágenes Y las estatuas Es ya irse En contra de Dios Pero irse En contra nuestra Es lo peor Libro de Colosenses Capítulo 3 Versículos 5 y 6 Amortiguad pues Vuestros miembros Que están sobre la tierra Fornicación Inmundicia Molicie Mala concupiscencia Y avaricia Que es Idolatría La avaricia También es idolatría Hay muchas personas Que son ávaros Todo atesoran Para sí Es para muerte No vamos a heredar La ira de Dios Se va a desatar Resumiendo La idolatría Ya Dios ha prohibido Es la veneración O la reverencia A cualquier cosa Imagen O costumbre Referido A las vanidades Al paganismo Al gentilismo Dios dice No tendrás Dioses ajenos Ya hemos hablado De las estatuas Dioses de madera De yeso De todo Dios prohíbe Prohíbe que nos inclinemos Que recomiende el Señor Apártate Que pasará Si nosotros No queremos obedecer La ira de Dios Se desata Así que amados hermanos Tengamos mucho en cuenta esto Yo sé que es duro Es fuerte Pero así es Lo que las escrituras Aconseja Eso es todo lo que hemos podido Aclarar Y que la paz de Dios Sea con todos vosotros